Reporte Cien personas, esto este cierre puede provocar un daño económico fuerte a Puerto Peñasco, pues en promedio es el paso habitual para viajar de Arizona a Puerto Peñasco, y en promedio unas tres mil personas en vehículos y ciento ochenta y cuatro peatones entran a Estados Unidos o regresan de Estados Unidos a México por este punto fronterizo, hay un reclamo del gobernador Alfonso Burazo y también de la gobernadora de Arizona, al gobierno de los Estados Unidos, David Figueroa es representante del gobierno de Sonora en Arizona y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana, David, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días, saludo a ti y a todo tu auditorio. Para ubicar a la audiencia, ¿Dónde está este puerto fronterizo de Lugville? Bueno, Lugville es la puerta de entrada con Sonoy, Plutarco Elías Calles, y es un puerto de entrada que como bien lo mencionas, pues mayoritariamente conecta a la gente que va hacia Puerto Peñasco, por consiguiente toma una notoriedad importante. Sí, ¿Cuántas personas transitan por ahí? Estados Unidos es el paso normal hacia Puerto Peñasco. Exacto, tú decías una cantidad y es correcta tres mil ciento cuarenta personas en vehículos cruzan diariamente de sur a norte ese es el cruce normal que que existe si si pensamos de norte a sur pues bueno, tendríamos que doblar esa cantidad además de ciento ochenta y cuatro personas que cruzan diariamente según los datos de el departamento de transporte del mes de octubre en base a eso son estos datos entonces este puerto fronterizo sí es importante aquí lo más relevante es el trabajo en conjunto que está haciendo el gobernador Alfonso Durazo y la gobernadora Katie Hobbs que ambos han se han expresado al decir que este tipo de suspensión de de normalidad en el cruce fronterizo pues no no ayuda a solventar la problemática al contrario termina agravando aún más la problemática que pudiéramos tener nuestras fronteras Sí, David se cierra porque hay una cantidad importante de personas migrantes realizando trámites ante el gobierno de Estados Unidos Es correcto hay un flujo que que se ha que ha ido en incremento como bien sabes Juan Carlos el tema el fenómeno migratorio que estamos viviendo no nada más acá sino es un fenómeno global esta crisis humanitaria que se genera con esos flujos migratorios pues bueno hoy está impactando fuertemente la zona de 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 específicamente al lado oeste cerca de dos millas del lado oeste de 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 es una parte donde pues bueno hay 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 la cerca está derribada o tiene unos huecos y es por ahí donde han ingresado una gran cantidad de personas el registro que que ha expresado CBP o o la o la patrulla fronteriza en el sector Tucson pues hablan de que traen un promedio de detención o de proceso diario de dos mil quinientas personas algo que ha que hay está muy superior a los datos que anteriormente se tenían entonces esto ha generado que que la 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 oficina de aduanas y control fronterizo pues tenga que reasignar personal y enviarlo a patrulla fronteriza ese es el argumento que que del lado americano conocemos y es por eso que ellos dicen no tengo personal y esto significa pues que es una crisis también presupuestar juan carlos de aquel lado americano por eso la gobernadora hobs ha urgido al gobierno federal incluso junto con los con los senadores kelly y cinema al decirle al gobierno federal que es necesario restablecer lo más pronto posible pues la operación normal de estos cruces fronterizos pues porque la interrupción lo único que hace es es agravar la problemática y urgen en el tema de poder designar mayores recursos y mayores elementos humanos para atender pues estos flujos que hoy en día estamos viviendo en persona reacción ¿se sabe cuánto tiempo va a estar cerrado? no hay un dato específico muy seguramente juan carlos eso lo determinará pues en la medida en que los flujos disminuyan y bueno si BP tenga la oportunidad de poder tener personal para asignarlo asignarlo al cruce fronterizo nosotros esperamos que esto sea pues algo muy temporal que sea muy breve el gobernador ha estado trabajando desde el mismo día que se supo la noticia ha estado en comunicación directamente con las autoridades norteamericanas con la cancillería mexicana por supuesto y desde luego también con las autoridades del estado de Arizona que estamos haciendo equipo todos juntos pues para tratar de restablecer lo más pronto posible y a la brevedad el cruce fronterizo y llegar a la normalidad en el cruce de Luke Wilson si este cruce para las personas que lo utilizan para ir a Estados Unidos o para venir a México que les queda más cerca usar Nogales o usar San Luis Río Colorado pues mira son San Luis Río Colorado es un poco más corto en distancia y luego está Nogales así es que son las dos alternativas que se tienen que pues bueno no es lo mejor no es lo ideal pero bueno son las dos alternativas hacia el oeste San Luis y hacia el este Nogales y pues bueno eso ya dependerá de las personas que deseen o que tengan necesariamente que cruzar cuál decisión tomar si David Figueroa muchas gracias estamos atentos a este caso al contrario Juan Carlos estaremos informando a la brevedad y esperemos muy pronto tener la noticia que se ha restablecido el intercambio normal en el cruce fronterizo de Sonora Gracias es el representante del gobierno de Sonora en Arizona Reporte 100 Siempre 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 Siempre